Buenos días mundo, déjame entrar, tus ojos son la puerta que los míos anhelan y el brillo que reflejan la luz que me alimenta. Déjame entrar, que busque tu corazón y en él me acune que arrullen sus latidos mi propio corazón, para que no me olvide que al fin vibren unidos con la misma canción. Cuando bañen mis sueños tu sueño enamorado y naveguen unidos buscando el universo donde se oculta el sol y las estrellas bailen cogidas de la mano como danzan las ninfas, como las notas bailan buscando el corazón. No prohíbas el paso a mi ardiente deseo, no levantes barreras cuando vaya hacia ti, no me cierres los brazos cuando vaya a abrazarte, ni te vuelvas de espaldas al sentir mi calor. Lejos que era aquel día cuando el alba apuntaba y tu dulce mirada se posó sobre mí y al sentir la energía que desprendían tus ojos sobrecogido anduve sin saber dónde ir. No permitas que el tiempo que tozudo me acosa borre de mi memoria lo que por ti sentí, que el rescoldo a un ardiente que aparece en mis sueños convertido en deseo me acerque más a ti. Cuando el tiempo se ha olvido y la tierra me llame para ser su camino, cuando el viento se lleve las hojas de la noche, los ojos de las sombras tu sueño velarán. Negra noche estrellada, que un lucero me alcance y su luz me devuelva la razón de vivir. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leer.